Sin tener experiencia de la montaña, enfrentó uno de los momentos más difíciles para su vida, que era caminar la sierra con una mochila encima, un fusil que no lo soltaba, que será parte de su vida. Ya te digo que Fidel, un hombre extraordinario en la guerra, demostró y además el ejemplo que nos dio a todos nosotros, de disciplina, de amor al prójimo, amor a los campesinos, amor a nuestro pueblo, amor a nuestra querida patria. Nos enseñó a ser patriotas, verdaderos patriotas. ¡Gracias!